La periodista Ana Lilia Pérez sacará a la luz pública irregularidades de funcionarios del PAN en Petróleos Mexicanos, dentro de su libro Camisas Azules, Manos Negras, en el que salen a relucir los veracruzanos Juan Buenotorio y Marcelo Montiel, entre otros. Al respecto, la autora habló con Imagen del Golfo. Es una investigación periodística que de alguna manera integra algunos investigaciones que he hecho yo a lo largo de prácticamente seis años. Por ejemplo, los contratos de Juan Camilo Mourinho. Uno de los casos particulares que mereció un capítulo del libro es el del senador Juan Buenotorio. Porque dentro de los funcionarios públicos de los directivos de Pemex, él fue el que acumuló quizá el mayor número de quejas y denuncias ante la Secretaría de la Función Pública. Montiel participa en este prevaricato que se registra en Petróleos Mexicanos durante el paso de César Nava Vásquez por el jurídico de Pemex. Y él decide demandar a Petróleos Mexicanos el pago del impuesto predial de varios años, que es cifras más cifras menos morrán, 700 millones de pesos. En algún momento, César Nava decide negociar, decide que las empresas petroquímicas erogen 239 millones de pesos. El momento en que él decide que ya no se lleve adelante el juicio de defensa de Pemex, es cuando el alcalde Marcelo Montiel anuncia que el dinero que Pemex le pagará servirá para financiar el túnel sumergido de Cuenzacuelcos, que hasta la fecha no se ha concluido. Con información de Antonio Rebollo, desde la Ciudad de México para Imagen del Golfo, Jonathan Hernández.